Preguntaron de la tierra en que nací Soy de Guerrero, con orgullo respondí Son las 10.32 de la mañana Porque luego se enojan cuando no les doy la fecha Una que otra pues por ahí luego se enoja Hoy estamos a 9 de octubre Ya viene gente Andamos cocinando Les voy a mostrar que estoy cocinando Estoy cocinando un pollito de rancho Lo estoy aquí dorando Acá tengo los tomates Lo voy a hacer con tomate de hoja Chilitos de árbol que compré ayer domingo Chilitos de temporal Poquito de todo Aquí estamos Bienvenidos a un videito más Y no se vayan Vamos a salvar a tu madre ¿Qué es buena? Después me te haces ¿Qué? ¿Qué? Para vender una obra robada ¿Qué se necesitas? Miren mi hija Me dice mi hija Ma que le ayudo a hacer Y le digo Límpiatela Dices que vitrina ¿Verdad? La vitrina Dice esa Le digo Sí Primero ya Ahorita ya La anda dejando Más o menos Pero ya tiene rato Limpiándola Sí está bien feita ¿Verdad? Pero Por algo se empieza Le digo Hay que saber de todo Porque estas historias son bonitas Que dice uno Yo recuerdo ¿Verdad? Cuando dice uno Empecé con una Cositas Así Son bonitos Esos recuerdos Yo siempre digo Es bonito Empezar de abajo Porque cuando uno Empieza de arriba El golpe Va a estar difícil Va a estar duro Sí Entonces Les digo Pues nosotros Sabemos de tener Y también pues De no tener Es bonito Así Empezar de abajo Y Pues ahí la llevamos Aquí lleva un vidrio Y voy a decir Recuerdo Recuérdame Bonito Te lo voy a decir Recuérdame Fritrinita Que tenía Primera Pero bueno Entonces Vamos a hacer Como el señor Que dicen Que tenía un horno Donde decía pan Que le sacó Mucho dinero A ese pan A ese horno Que ya después Se hizo uno Uno diferente Y bonito pues Ajá Y que le decían Sus hijos Ya tumbe ese horno Por eso tiene El otro Ajá Dijo No lo quería Tomar Dijo Que porque Con aquel Había comprado El otro Que le había dado Más el horno Viejito ¿Sí sabes? Así No lo podía tirar Porque ella le dio Entonces aquí A esta Le tenemos que sacar A esta vitrina No sé Si me entendieron Pero yo sé Lo que les quisiera decir Está maltratadita Pero la madera Es buena Porque está bien pesada Aquí le faltan Dos que tres clavitos Y ya Yo voy a seguir Este Voy a seguir Dorando los chicharrones A ver Sí ¿Y te falta llevar? ¿Verdad? Sí Ahí van a estar Como un jabón Yo creo Ya pero empezando Yo te voy a poner El otro vidrio Aquí arriba ¿Hay otro? Ajá Amigas También Hay que este Hay que orar Por la paz De Israel La paz de Jerusalén Estoy platicando Con mi hija Que las profecías Están cumpliendo Dios no se equivoca En su palabra Así que Oremos Por nuestros hermanos De Jerusalén De Israel De esas tierras santas Que así están pasando Muchas situaciones Muy tristes Así que Pongámonos a cuentas Con nuestro Dios Porque dice Su palabra Su venida Está cerca Pero como En los tiempos De Noé También Pues así estamos Dios tenga Piedad Y misericordia De todos nosotros Y de su pueblo Santo Amigas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, ¿cómo están todos? Miren, bienvenidos una vez más a un nuevo videíto. Anoche me dormí como a las 12. Andaba aquí limpiando un poco y tratando de organizar. Y pues así quedó. Miren, pero ahorita aquí tengo una ropa que voy a lavar, que voy a tender. Voy a tender una ropa. Traigo aquí. Ay, se me cayó el cargador. Ha estado lloviendo bonito, gracias a Dios. Ahorita ya voy de salida. Ahorita les cuento para dónde me voy. Nomás espérenme un poquito. Traigo maíz para las gallinas. Aquí hay agua. Acá está el pollo también ya. Niño, apúrale para irnos. ¿Cómo amanecieron las gansas? Ah, ya era. Andan juntas. Sí, están las cuatro. ¿Cuánto? Una creo. Ahí está tres. Ah, sí, cierto. El gallo morido anda ahí afuera, mira. Mira que no se volvió. Apúrale, para echarles poquito maíz aquí afuera. Apúrale, perro, porque ya se está sentando. La cortada de la pluma. Ahí tiene todavía. No, rígales, rígales, para que no se anden peleando. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Más para acá, más para acá. Ya se agarra, ya no sirve. Ya deja por ahí. Vamos ya, chicas, porque nos vamos al médico con don Paco. Por fin lo animamos. Ayer no quiso ir. Y ya está. Aquí lo traigo. Ahorita Benja va a mandar las muñecas. Ah, un saludo para nuestra amiga Olga Lozoya. Pollito, ella es nuestra amiga que compró las muñecas. Dijo que le mandáramos un saludo hasta acá. Venga acá abajo. Ok. A nuestra amiga Olga Lozoya. Sí, es una señora. Ella compró unas muñecas. Alguien dijo que ya le habíamos subido a las muñecas. No es así, amigas. Hay muñecas de... Ay, qué bonito amaneció para acá. Hay muñecas que tienen un precio más bajo, ¿verdad, pollis? Sí, de 100 pesos. Hay unas muñecas que valen 100 pesos y las grandes que ha estado haciendo pollito últimamente, pues son más caras. Son las artesanales que tienen la faldota hasta acá. Ajá. Dijo nuestra amiga Lozoya, porque ella de hecho te puso un poquito más de dinero, porque dijo que quería que te siguieras motivando y que siguieras haciendo más muñecas. Y dijo que le mandaras un saludo. La carita del pollo luego. No, pues... ¿A quién? Luego te chiveo cuando te mandaron algo. ¿A quién? ¿Olga Lozoya? Olga Lozoya, sí, es una señora. Bueno, muchas gracias, Olga Lozoya, me rompió un saludo. Este... Me gusta así porque... No sé por qué, siento que le gustó mi trabajo. ¿Te sientes bonito cuando compran tu trabajo? Sí, la verdad que sí. O sea, me trajo mis muñecas. O sea, cuando pensé que iba a llegar a vender muñecas así de estas. Te motiva a seguir haciendo. No te voy a hacer otra. De magma. La blanca, la de manta, quedó muy bonita. A Alicia le gustó bien hartos también. Y ella, te digo, es una señora, dijo que... Que estaba apoyando para que siguieras haciendo más. Compró las muñecas que tenemos allá con Benja. Así que si quiere y volverlas a repetir otra vez porque... Nuestra amiga Jazz Bravo de Chicago. Ella quería esas muñecas. Pero como no resolvió luego, luego, pues se fueron esas muñecas. Si estás escuchando ese video, Jazz Bravo. Pero pollito, pues aquí tenemos al... Al que las hace. ¿Cuál no se ha pedido en su boca, no? Haz una con... Con falda roja. Trágame pintura. ¿No tienes? Roja no. Tengo pero botecitos y gasto como unos 3, 4 botecitos. ¿Cómo pregunto? ¿Pintura para pintar hojas? Pintura... No, no. Pintura eólica. ¿Eólica? Eólico. ¿Me mandas un ensay? Un botecitos, sí. Ok. Yo quiero una roja. Así como... Como la que me mandó. Como la falda de la hija de mi amiga Jazz Bravo. Le pondría cinta rojo y verde. Ahí está. Bueno, pues un saludo para nuestra amiga Olga Lozoya. Hasta California. Gracias por apoyar aquí el trabajo artesanal de pollito. ¿Este sí vale? Ajá. Miren, esta es la que valen más caras. Obviamente no se comparan con estas. A estas pocos pollitos le va a dar una retocadita también. Les digo que no se comparan en que estas están más chiquitas. Y pues lleva menos material. Estas pues lleva mucho más material y cada día se va esforzando más. Así que miren. Y hagan sus pedidos. Hagan sus pedidos, se los enviamos donde quiera que ustedes estén. Donde sea posible, pues. Este le gustó mucho a Alicia Pollo. Se ve muy bonita. Pero le pinta el pelo, ¿no? ¿No pinta la cara? ¿O no? Yo diría que así está bien bonita, ¿sí? No. Ajá. Ya no le hagas nada más. Ahí está. Entonces se van cinco muñecas hasta California. Gracias a todos. El apoyo que nos han dado aquí a Pollito. Gracias. Nuestra amiga Jazz. Nuestra amiga... Está Olga Lozoya. Nuestro amigo Cruzetti. Su amada esposa Bella. Y para todos, 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 saludos y bendiciones. Y saludos hasta Aguas Calientes también. Que se han estado reportando de Aguas Calientes. Nosotros nos reportamos de Tierra Caliente. Y ustedes se reportan de Aguas Calientes. Así que vámonos a ellos porque se está haciendo tarde. Esta la ando cambiando de color porque no me gusta. No queda rosa y azul. ¿Pues le pones aquí unos hilitos? Sí, pero ahorita quiero que se seque para darle otra caja. Vamos a ellos ya. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Cafetera. Pasan a agarrar su cafecito. Sí, sí han estado vendiendo, ¿eh? Anoche pasaron dos traileros, pollo. No, sí, sí se vende, pues. Ajá, y llenaron su... Su vaso, uno de estos, así grande. Cabían como los de dos vasos. Vamos a medirle, caben dos vasos, pues. Y que le dicen a tu padre. Dicen, no, dice que está muy bueno para que estén abiertos las 24 horas. Así le digo este descarado. Ajá, le dije, no, oiga. Está muy pesado, dije. Apúrenle, vámonos. Mira, está una becerrita. No se va a comer la milpada, es que el guachi. La becerrita. La metían a propósito. ¡Comadrita! ¡Adiós! Este. Ayer en la noche, un carro, dicen, yo no lo miré, pero se salió, creo, ahí donde está la moto, ahí frente a Candy. Ahí se salió un carro. ¡Ay, mérito! Y ya luego que pasa un amigo, y quería saber qué había pasado. Y me dice, no sabe qué pasó con el carro que estaba volteado. Le dije, la verdad, no. Le dije, pero dicen que se volteó. Y se rieron por mi contestación. Pues yo le dije, dicen que se volteó, que estaba con las chantas para arriba. Pero nosotros no escuchamos ningún ruido, la mera verdad. Nada. A ver, ¿quién sabe cómo sería? ¡Cámoslo! ¡Mira el comido que hay! ¿Este recuerda? Ustedes lo hagan para mi apostada luego. Me lo regaló, Viro. ¿Dónde? Allá sacas dinero, no llevo. Allá sacas. Cómo me gusta ver esas montañas a mí. Voy a ver esas sillas de aquí, papá. ¿Te gustan? ¿Cocorra, cuáte? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Hay que nunca como se perdió la recuadra aquí? No sé, la verdad. ¡Vaya vista! ¡Vaya vista del Carmen! Y le dicen la cantina. Ahí está. Este viejo nada más se anda camine y camine. No tiene muchas ganas de él que digamos. No quiere este viejo, parece niño chiquito. Peor que niño chiquito. Dicen que los viejitos pues ya nos convertimos como, como niños otra vez. Déjenme decirle, amigas, dijera Candy, yo todavía ya tengo mis 50 y tantos miles de años, pero todavía no me siento así como una viejita, así como, soy una señora pues, como más actualizada. Tengo mis 70 años. Tengo mis 70 años y no me siento así de 70. ¿Será porque no los tengo? Pero este, no, yo no tengo, no me siento con los chaques, la verdad. Mi viejito sí, de repente parece niño chiquito. Le digo a veces, cuando estoy durmiendo con él, le digo, tú pareces niño chiquito. Y este, o cuando anda tomando así, porque ya no tomaba el ingrato, yo creo que eso le hizo daño también. No se quieren pues. Y le digo, los borrachos están como los niños, cagados y miados. Dice, ay vieja, dice. Mira, ya se salió el carro, sí se lo llevaron ya. Antes estos eran nuestros caminos. Por aquí pasábamos seguido nosotros. Allá teníamos un corral de, de puercos y una pila grande con agua. Pero este, se vendió todo eso. Mira, la sobra está precioso. Por donde quiera que tú veas, está hermoso. Ahí está. Un vistazo. Voy a ir un día de estos a Santa Candy también, porque creo que tienen bastantes toronjas. Y ellas nos las regalan. No se las comen. Este es un palo de calguaje. Muchas personas se comen los retoñitos. Retoños de guaje. Así es, voy a dar una limpiadita ya debo. Nada más cuando, a donde hay tope, luego empieza la gente a tirar su basura. Es que como está aquí cerca, pues se paran. Ahí está. Ahí está. ¿Ya son? ¿Qué horas son? Ya van a ser las nueve de la mañana y a este viejo nada que sale. Pero bueno, yo le iba a acompañar a estar en ayunas. Dije, voy a ser solidaria con él. Pero se está tardando mucho. Y yo pues no, yo no me voy a hacer ningún estudio, gracias a Dios. Hasta ahorita, el día de hoy, me he sentido bien. Mañana no lo sé. Pero hasta el día de hoy, me he sentido bien. Aquí ordeñábamos nosotros antes, ahí en ese corral. Y dábamos de comer también a las vacas. Así es. Ese arbolito, estoy mirando que no es cuéramo. Estos árboles se llaman cuéramos. No sé si es donde ustedes estén, hayga o los conozcan por otro nombre. A ver. Pero estoy mirando que este es otro arbolito. Este. Esas flores de calabazas no sirven. Estas son de chacalayote. O chicalayote, ¿cómo se llaman? Siempre me andan corrigiendo. Y si me corrijan, bueno, si corrijan ni siquiera, pero yo como que era, sigo hablando como yo hablo. Es decir, que agresiva. Es que la gente me dice, no se dice así. Y yo digo, pues, Ancina. No se dice Ancina, pero Ancina me gusta que se diga. ¿Ya? No, Paco tiene la cara de enojado. ¿Ya? ¿Te cuidas? ¿Lista? Bendiga, bebé. Cuando Cefi se muera, ella va a espantar. Su espíritu va a salir por estas calles. Ya te la vamos a contar cuántas vueltas da ella al día aquí. Van a decirme, Tichy, ¿qué le importa? ¿A curar al viejo? ¿Ya? Sí. Cefi, le digo que cuando tú te mueras, vas a espantar por aquí. Ay, ya me cante. Ya no quiero. Órale, al rato nos vemos. Primeramente, Dios. No, a ver. Se lloró. Ahí estaba el carro, lo arrancaron. Lo arrancaron. Lo arrancaron. Aquí mero cayó. Miren, chicas, se jodió este vidrio ahorita. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Vaya. Miren cómo pasan los accidentes en un ratitito. Pasan un poco un besito. Ajá. Ya, traemos carro. No podemos parar. Miren. No lo violaría alguien de noche. ¿Cómo? ¿Cómo ven? Nos paramos aquí a la entrada de Valderrama porque esta cosa se jodió el vidrio. Ah, se abre bien. A ver. Miren. Escuché un ruido y dije, hoy. Sí, bien, ¿sabes? Ajá. Le digo, hoy, dice el viejito. ¿Qué pasó? Le digo, escuché un ruido. Y el vidrio se empezó a bajar y de repente así dije, más, ¿qué hora qué? Que no sé qué hay, bro, gracias a Dios. Se destrabó. Oye, porque yo oí. ¿No tratarían de abrirle algo? ¿Algo a lo mejor? Ya quedó dentro. ¿Ya no subió? No, es que ya. Múúú, chables. ¿Qué le pasaría? Se destrabó. Digo, si no hubiera venido con él, hubiera dicho, le pegaste a un carro. ¿Por qué? No tratarían de abrir. ¿No tratarían de abrirle el vidrio? No tienen ningún... No hay ninguna señal. No hay ningún alambrito o algo. Esto ya pinto mal. Si la hubieran querido abrir, hubiera como... Sí, porque se me fue bajando un solito. Ajá, pues yo escuché el golpe. Como un truenito. Escuché como cuando le pegan como... Porque el riel se y que sube. Escuché como cuando le pegan con una piedra. Y no, hasta te dije, hoy. y ves que dijiste tú qué pasa tú no escuchaste alrededor yo te dije y hasta luego hasta me asusté cuando cuando se bajó así dije ahí pensé que con que se va a quebrar y me iba a dar más vámonos en aire chicas les digo miren las cosas en un ratito cambian ahorita estamos mañana quien sabe dijera el gallo que estaba en la cazuela si salía un gallo bien alegre y disto y dice el gallo dice el gallo ahorita estamos mañana quien sabe ya está dorado en la cazuela y así es la vida enseñanzas de la vida aprendizajes de la vida sí con cuidado pues te suelto pues dicen que cuando algo le ha de pasar a uno que mejor pase en lo material no ahora vamos a ir sin aire y sin el pico en el ruido a la hora de bajar como ya tenía 10 allí y que estaba al vidrio medio pegado se despegó que fue lo que lo ocasionó piensa la cosa que sé que se descomponió cuando la tenemos chueca la tenemos chueca cuando las cosas no tan bien no tan bien nada está bien todo ya no más falta que un perro pase y me me bueno saben que no me voy a desesperar no me voy a desesperar yo desde temprano a las 6 de la mañana que me levanté me puse en manos de dios y le dije estamos en tus manos ahora tú si tienes aire bueno nos vamos a dejar y vamos a platicar pero vamos al médico ahorita el viejito viene en ayunas porque le van a hacer estudios él nada más quería irse a hacerse unos estudios nada más así le dije no vamos para que te cheque un especialista y ya el que diga que se tiene que hacer esperemos en dios que todo salga bien y ya pues ya lo platicamos más porque está el ruido aquí nos vemos más al rato dios lo bendiga y bienvenidos a un nuevo video y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.